Gracias por ver el video 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 Y para aquellos que ya en algún momento Trabajamos en TIG1 O en TIG2 Pues ya de bien a mal conocen más o menos La forma de trabajo de un servidor Muy bien Bueno pues vamos a dar inicio Y pues bueno Ahí está Bien De este lado tenemos nuestro Claro Aquí cada vez que nosotros Tengamos alguna actividad Alguna clase en especial Pues siempre nos vamos a estar viendo aquí Semana a semana Si hay algunas personas Que tengan dudas bastante Digamos Complejas Difíciles Que no podamos entender El panorama de trabajo Pues normalmente se les estará citando Vía Meet Para poder checar algunas cosas O incluso ya en su Caso ya más específico Pues a lo mejor Hacemos un escritorio remoto Para poder entrar a su equipo de cómputo Por internet Y pues de esa manera Estarle Moviendo ahí algunas cosas Algunas aplicaciones Ajá Si alguien ha corrido Con esa enmienda De que luego les digo Chicos Instálate este software Pues Más o menos Habrán de lo que estamos hablando Muy bien Para Difícilmente creo yo Que ya a estas alturas Vamos a tener algún conflicto Con la plataforma Pero bueno De todos modos Se les está dejando ahí La El hecho de De tener ahí El Classroom Para alumnos Para estudiantes De tal manera Que pues bueno Si alguien por ahí Todavía tiene algunas dudas De cómo navegar Por el entorno de trabajo Cómo enviar una tarea Cómo escribirle al profesor Cómo Capturar datos en tablón Etcétera Pues bueno Ahí tienen ya La El video Que Repito Dudo Que la verdad A estas alturas Pues ya tengan Algún problema Bien Y por otro Pues una Felicitación también Aunque fue un poco noche Pero pues este Ahí estamos teniendo Los comentarios De algunos de los De los chicos ¿Verdad? Que pues bueno Vieron el El mensaje Que el día de hoy Temprano a las 7 Pues ya estábamos por acá Ya bien puestos Con el inicio de la sesión ¿Verdad? Eso que quiere decir Que bueno Pues ya estamos ahí Al pendiente Si vamos a estar ahí Con la iniciativa De ver qué es lo que El profesor Nos está ahí Comentando en línea Y pues bueno Eso es Eso es importante Muy bien Vamos a pasar A tema de trabajo En clase El trabajo en clase Como ven Ahorita no hay Información Amplia Solamente es Nuestro webinar Que yo le llamo Webinar 0 Nuestra bienvenida Nuestro inicio de sesión El trabajo Ya lo estaremos Haciendo la próxima semana El pase de lista También Ajá Ahorita nada más Es establecer de nuevo Las bases Bien Vámonos primero Con este Bien Primero pues La bienvenida A los alumnos ¿Verdad? Tenemos el gusto De comunicarles Que a través de este medio Vamos a seguir trabajando Durante todo el semestre Y para ello Bueno aprenderemos O seguiremos Aprendiendo a compartir A editar diversos archivos Y esto va en base A dos cosas Tanto Desde el ambiente Privado O personal Que es casi el 90% De la clase Aquí con un servidor En el semestre Y un 10% Digamos Con alguna actividad Que tenga que ver Con un trabajo Colaborativo Trabajo en equipo Ajá Donde cierto número De personas Pues se les dé Ahí alguna tarea De investigación Desarrollo Y entrega De algún producto Que se esté solicitando No soy muy Como ustedes saben No soy muy De las personas O profes Que esté Muy metido En temas De trabajo Colaborativo La verdad La verdad es que no Dada la situación En la que estamos Pues es complicado Decirle a los chicos Que se comuniquen Que estén Que contribuyan Verdad A veces Porque bueno Ustedes bien saben Que finalmente Luego Hemos visto Que trabajan siempre Algunos Unos más Que otros Por algún motivo Entonces Si Si lo Lo tenemos que experimentar Aún así Lo tenemos que hacer Pero pues ya será Con uno o dos equipos Durante Perdón Uno o dos trabajos Durante todo el semestre ¿Qué más? Pues bueno Vas a poder descargar Descargar Este Archivos varios PDFs Imágenes Videos Etcétera Que se te irán Se te irán solicitando Durante este periodo escolar ¿Cuáles son las dos modalidades A trabajar? Pues móviles ¿Verdad? Otra vez celulares Ahí En especial Algún paréntesis La idea es que Este Pues trabajemos Con mucha Premura En la elaboración De los productos Con tolerancia Con responsabilidad La responsabilidad Básicamente es para todo Pero aquí en especial Con los móviles El hecho de tener Una pantallita pequeña ¿Verdad? Si se nos Complica demasiado Entiendo yo Que no es lo mismo Trabajar en móviles Pero Si se pueden hacer Las cosas Con tiempo ¿Sale? Entonces Mi tarea será Modelar Modelar en dos aspectos Modelar Tanto en ambiente móvil Como en En PC De escritorio O laptop Para eso Pues ya tenemos Ahí un software Que nos ayuda a hacer eso Y entonces Nos va a servir bastante ¿Vale? Y bueno Asimismo Las prácticas Que vamos a llevar a cabo Pues ya están Pues previamente pensadas Elaboradas Con imágenes Notas Al pie de imagen Etcétera Todo lo necesario Para que ustedes Los estudiantes Pues tengan a la mano Siempre Este Una buena redacción Acorde a la edad A las imágenes Que necesitan ver Etcétera Entonces por eso No va a haber Tanto problema Reitero el compromiso Profesional Como docente Hacia ti Alumnos de bachilleres Estoy a tus órdenes Para solucionar dudas Que se tengan Durante la realización De actividades propuestas Y de la orientación En la plataforma De Classroom Asimismo Si se necesita Una asesoría Más integral Pues no hay que dudar En comunicarse Con el servidor Y ya sabes Con ese software adicional Pues ya estaremos Entrando a tu equipo Dejo correo Particular Este es el correo De contacto Perdón Voy a ver por acá Ahí está mi correo De contacto Para que Solamente El correo Va a ser Lo siguiente El correo Para aquellas personas Que ha pasado Y se ha dado Semestre a semestre Que de repente Los veo Uno o dos semanas De clase Y después Por alguna razón Por algún motivo Desaparecen un rato Se van No sé Un mes O unas semanas Y después Tratan de retomar Otra vez Las clases Aquí en la materia Entonces Si ese es el motivo Voy a necesitar Que papá Mamá Y ustedes Nos hagan un Documento Muy Expreso Muy claro De cuál fue La situación Por la cual Abandonaron La clase Durante todo Este periodo Ajá Una semana Digo Un mes Y salvo Y salvo Esa situación Veríamos Ya la posibilidad De ver De qué manera Podemos recuperar A estos chicos ¿Sale? Entonces El correo electrónico Queda nada más Para eso Ajá Las preguntas Preguntas y respuestas Hacia A cualquier Planteamiento Que se tenga Con las aplicaciones Y con los programas Que vamos a ver Como sabrán En su mayoría Para quienes ya me conocen Pues todo lo vamos a estar Haciendo vía Facebook Ajá En Facebook Ahorita más adelante Te digo Cómo me puedes localizar Para que me avientes La El tema de la amistad Y una vez que yo la acepte Pues ya estamos ahí Conectados Para empezar A resolver dudas ¿Sale? ¿Por qué la red social? Porque Es sumamente más fácil Es informal Sabemos Pero El hecho de ver Los globitos ya De De las imágenes De ustedes O de un servidor En su celular Pues rápidamente Ya podemos empezar A interactuar Con mensajes Sin necesidad De hacerlo Tan Formal Digamos Con la apertura De un correo electrónico ¿Sale? Entonces Esa es la La situación Con la que ahorita De entrada Estamos ahorita Exponiendo No sé si hay alguna duda ¿Alguna pregunta? No Ok Bien Permíteme Nada más Un segundito Ok José Daniel Hola Buen día Y Ok Bueno Vamos a dejar Esto por acá Listo Bueno Pues hay que Esté ahorita Grabando Bien Si no hay dudas Entonces Pues continuamos En la parte de abajo Información y captura De datos Tenemos que Saludos alumnos Tercer semestre Primero vamos a conocer De nueva cuenta La normatividad Es decir Las reglas del juego Cómo nos vamos a estar Llevando durante todo El periodo escolar En pocas palabras Qué es lo que puedo Y no debo de hacer Ajá Asimismo También se les ha dejado Un vínculo Un vínculo Que es un tríptico Relacionado a esto Con la instalación De Office 365 Este es uno De los primeros programas Que si alguien No lo tiene Sería muy bueno Que lo instalaran Repito Ya chicos De tercer semestre En teoría Se supone Que ya lo deben De tener Ajá ¿Y por qué? Porque este No forzamos Sino porque Concientizamos A que los chavos Lo tengan Porque una Van a ser Las mismas herramientas Que el profesor Va a trabajar De entrada Si te digo Pícale a un menú Muévele a este A esta herramienta A este atributo Cámbialo Modifícalo De tal forma Que sea de esta forma Va a ser prácticamente Lo mismo Que tú vas a tener Que hacer en tu equipo De cómputo La otra Es de que Tienes la oportunidad De instalarlo Hasta en cinco equipos Diferentes en tu casa Si tienes una máquina más Que esté tu hermanito O tu hermano En la universidad Papá Etcétera Se le puede instalar Y está Es completamente gratuito Y actualizable Esto obviamente conviene Porque hay veces Que hay algunos chicos Que de repente Me preguntan Oiga profe ¿Por qué al abrir Word Me aparece en la parte De arriba Una Una barra roja? No entiendo Por qué me aparece Una barra de color rojo Ah pues eso es Porque ya está Por caducar O ya caducó La licencia digital O la llave Con la cual Se compra el software Entonces pues Si la verdad Convendría Que ustedes Escalaran A la última versión Claro que también Están en el derecho De que si ustedes Están gustosos De trabajar Con el 2010 2013 No tengo problema Lo importante Es que se tenga La plataforma Office ¿No? Porque Pues es primero La que nos está pidiendo En la institución Y segundo Pues con la cual Interactuamos Durante todos Estos semestres Entonces Nada más Te encargaría Que Ubicaras bien Algunos nombres De menús Algunas herramientas Porque frecuentemente Los programadores O desarrolladores De Microsoft Cambian El nombre O renombran Este Algunas Algunos menús O algunas herramientas Ajá Entonces Pues nada más Hay que tomarlo en cuenta De todos modos Aquí les dejo El dato Ajá Si alguien Este No sé si alguien Tenga problema En esto Para de una vez Hacer un pequeño ejemplo No sé si haya dudas Bueno 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 Ok Hablo en general Los demás Pónganse abusados Por favor No sé Marieli Aidan Erika Javier Etcétera Dudas con la instalación De Office Para de una vez Un ejemplo Kevin No Están bien Están bien Están bien atentos Bueno No sé si Es Sale Órale pues Bien Ya lo dijeron Todos modos Pues ahí si tienen cosas Pues ahí está La El documento Bien Eh Por otro lado Esto si lo necesito Para ahorita Antes de irnos De la sesión Necesito que me llenen esto Eso es muy importante Para que yo Al rato Como docente Pase información De ustedes De cuantas personas Están conectadas A información Que mi jefa De materia Necesita Es un formulario Es un formulario Que se llama Captura de estudiantes 2021 B Les está pidiendo Una cuenta de correo Personal Una cuenta Distinta A la institucional En primera instancia Para poderte Contactar Para poderte Localizar Entonces Ahí me pones Una cuenta Con dominio Hotmail Gmail Outlook Etcétera Me vas a capturar Con mucho cuidado Y por favor Necesito a aquellos Que todavía andan Dormidillos Échenle ganitas Por favor Despiértense Ya bien El CURP ¿Por qué el CURP? Porque si hay Alguna duda Con relación A su Cuenta A su Cuenta de correo Electrónico Si a veces No se logran Contactar Con las personas Porque claro También jefes de materia Y demás Todos andamos ocupados Más en esta modalidad Este Bueno En ocasiones Un servidor Les puede ayudar A recuperar Contraseñas De sus cuentas Ajá Entonces Si sería bueno Que escribieran Bien su CURP Para que Si hay algún problema Profesor Es que ya no me acuerdo De mi cuenta De correo electrónico No puedo descargar El office No puedo entrar ¿Qué hago? Pues a ver Déjate busco Verifico tus datos Y yo ya te ayudo Con gusto A recuperar tu cuenta ¿Sale? Entonces con mucho cuidado El CURP Escribe la matrícula También Tu matrícula Tu nombre completo A pedido paterno Materno Nombre Insértate una fotografía Una fotografía Donde no quiero Ojo No quiero Que el chavo La chava salga En un follaje Ahí en un fondo Con el bosque Y apenas se ve ahí La figura del alumno No Quiero una fotografía Que sea de este lado De tronco Hacia arriba Como si fuese Una fotografía Tamaño infantil Digital Ajá ¿De dónde la puedes sacar? Pues de fotos Que tengas ahí Del mismo Facebook Preferentemente No de lado Sino de frente Ajá A lo mejor tienes Hay varias Que de frente Pues se pueda ver Y de esta manera Pues al menos Permítanme conocer A mis alumnos Para al menos ubicarlos O también Tenerlos como información Importante Para el envío de datos A la jefa de materia Selecciona el grupo Ahí tenemos el grupo Nosotros Somos el 310 Ahí está Selecciona el grado Tercer semestre Captura El teléfono fijo Ajá El teléfono fijo Es el teléfono de casa Capturamos El teléfono móvil Obviamente Preferentemente El de ustedes De lo contrario Papá, mamá Tutor Que nos preste ahí El teléfono Solamente para contacto Por lo mismo Para localización Tu domicilio Y si cuentas Con equipo Ya sea personal Rentado Prestado Familiar O no tengo Ajá Entonces es importante Saber ahí Para Checar más o menos El grueso De la población Con que cuenta Al igual Con una multifuncional La multifuncional Va en el sentido De ver Le he dicho A mis grupos De ver La posibilidad De trabajar Con ellos En algún momento Dado Con alguna actividad Ya sea Lúdica O práctica O de alguna Otra naturaleza Que tenga que ver Con impresiones físicas Entonces Si la mayoría Lo tiene Pues El grupo Podríamos hacer Alguna actividad De este tipo De lo contrario Pues bueno Nos quedamos Normal con el equipo ¿Ya conoces tu cuenta? Por supuesto Ya está Los alumnos Ya a estas alturas Ya la deben de conocer Si hay más Que nada Tener activa Escríbeme Ahí tu cuenta De correo Ahora si La de colegio Ajá Ahí va La del colegio Y por último En la parte de abajo Bueno Entre otras cosas Que te voy a pedir Que hagas Ajá Que ya quedan Ya restan pocas preguntas Si tú le pones Después siguiente Escribes tu nombre O alias En Facebook También Para lo mismo Para localización ¿Sale? Entonces Este Pues nada más Ahorita con esto Le ponen siguiente Como les comento Y continúan Con datos importantes Que incluso luego Le estoy preguntando A mamá o papá Ajá Entonces No sé si hay alguna duda Con el tema Del formulario No, no No, ok Entonces Repito Antes de irnos De esta Primer Sesión Bueno De la sesión cero Necesito que Lo vayan Llenando Al momento De hacerlo Me va a llegar Por acá La información Aquí Me va a llegar En este En esta base De datos Donde claramente Estoy viendo La marca temporal Que eso implica La fecha El día El año La hora Incluso En que se está haciendo Ajá Entonces Aquí veo Ya algunos grupos Que ya Ya tengo Ajá Y nada más Es cuestión Que ya ustedes Por ahí Incluso Ya veo Aquí que Jesús David Perfecto Muy bien Ahí está Ya llenando El formulario Con cuidado Sale Que de hecho Es el primero Muy bien Yo nada más Espero a los demás Correcto Bien Pues continuamos Entonces Dejo aquí Un video Por si ya después Deciden ustedes Verlo Un video De bienvenida Ahí está Y pasemos Entonces Ahora Al marco De convivencia En el marco De convivencia Pues bueno Son de nuevo Los puntos importantes Para poder Este Ponernos de acuerdo De cómo vamos A desarrollar Toda la clase Y pues bueno Con el propósito De establecer Los lineamientos Que serán operados En este semestre Dada la situación Que todavía vivimos Con el confinamiento COVID-19 Pues todavía Seguimos en línea Hay algo importante Que quiero comentarles Se está cocinando La idea De Que ciertos Alumnos Una población Pequeña Finalmente Ciertos chicos Quienes no tengan Conectividad Les sea Complicadísimo Trabajar O tengan dudas Muy graves En el tema De cualquier asignatura Contando obviamente La de un servidor Acudan Ciertos días Durante todo el semestre A plantel Tal parece Que eso es lo que Se está considerando Nosotros ya tuvimos Una junta Llamada jornada cero Donde nos pusimos Todos de acuerdo Los maestros La forma de cómo Vamos a trabajar Qué vamos a A estar Este Mostrando en pantalla Cómo se van a llevar Las clases En general Y pues bueno La jefa de materia Nos hablaba De esta situación Que tal parece Que van a ir Como cuatro O cinco días Algo así Cuatro o cinco días Estas personas Allá al plantel Pero estamos hablando Que son personas Que de plano No tienen ningún tipo De acceso A la parte De trabajo en línea Chicos Que de plano Se les complica Demasiado Por alguna razón Y pues ya nos veríamos Allá en plantel Mi horario En teoría Va a ser de nueve A una de la tarde Pero todavía Falta Este Checar Correctamente Las fechas ¿No? Todavía eso está Bordarse Si es así Ya a lo mejor Ya la próxima semana Probablemente ya tengamos Esa información De lo contrario Les pido Que estén Al pendiente Con las dos Plataformas Que es vía Facebook y Sites De Google Para que puedan Checar información Relativamente a ello ¿Vale? Pero en lo demás En su mayoría Pues es trabajar Con el grueso De la población Estudiantil En línea Bien Me voy a los puntos Importantes Medios de comunicación Y asistencia No hay otra cosa Más que Google Y Google Meet Ajá No hay de que Alguno de los alumnos O alguna persona ajena O otra X por ahí Que comenten O que se haga Viral De que ahora el maestro Va a dar las clases En Zoom Nada O sea Zoom es una muy buena Herramienta también Pero no No vamos a vernos Jamás en Zoom Salvo alguna situación Con particulares Pero no La verdad es que En su mayoría Todo es por Meet Ajá Y Google Classroom Siempre voy a postear Ahí la información Que ustedes van a necesitar Las clases virtuales Se llevarán De lunes a viernes Dentro de nuestros Horarios de clase Vale la pena Considerar Que si el maestro Tiene que salir Por alguna situación Personal Trámites Etcétera Digamos Rigurosamente De manera obligada Entonces pues yo ya Me pondría de acuerdo Con el grupo 310 Para ver la posibilidad De checarnos En contraturno Es decir En la tarde Y dar la clase ¿Sale? A lo mejor Un viernes Un lunes Un martes De 3 a 5 Ya estaríamos Este Dando la clase Que no se dio En la mañana ¿Vale? Muy bien El horario de atención A padres de familia Pues es de 9 a 19 pm O sábado De 10 a 1 ¿Vale? Entonces Ahí están los horarios Para que ustedes puedan Preguntar Puedan Hacer lo que ustedes Decidan En cuanto a Facebook Repito Preguntas a Facebook Preferentemente Cuando se llame A videoconferencia Las sesiones Serán mínimas De 40 minutos A 2 horas Dice 1 y media horas Pero este Son prácticamente 2 horas Ajá Hay veces Que nos llevamos Las 2 horas Por alguna explicación Alguna exposición Que esté dando El maestro En clase Que tienen que estar Los alumnos conectados O a veces Damos una Actividad Guiada Completamente Donde los chicos Pues tienen que Estar ahí Con el profesor Al unísono Haciendo las actividades Yo espero Un momento Y hablo Un momento De 1 o 2 minutos A lo mucho Porque si La verdad Recuerden Que tenemos 2 horas Y entonces Pues si Se nos complica Bastante Si los muchachos No están ahí Haciendo lo mismo El alumno De verdad Cubrir una tolerancia De entrada De 20 minutos Ajá De 20 minutos Preferentemente Con la idea De que Pues bueno Alguna duda O algo Que tengan Que comentar Incluso Las 5 preguntas Que voy a estar Aventando siempre Al inicio Las 5 preguntas Que voy a aventar Van a ser En función A que ustedes Tengan puntos A favor De hecho Para la próxima clase Ya estoy planeando Esas 5 preguntas Así directas Para que los alumnos Me puedan contestar Entonces Eso me va a servir Para agilizar Los conocimientos previos Para ver Si el alumno Realmente está Iniscuido En lo que estamos Haciendo O cosas Por el estilo ¿Vale? Y eso Les va a generar Puntos a favor ¿Se tomará asistencia? Sí Al final Lo que hago Es al final Tomar asistencia Ya al grupo No Evitar que los alumnos Se distraigan Por cualquier cosa Este Por ejemplo Ahorita ya que estamos En clase Pues ya Estén conectados Pongan atención Ahí a las pantallas Pónganse Una Échense agua En la cara Etcétera Para que estén Bien atentos A lo que estamos Haciendo y diciendo Porque luego No queremos tener Algún inconveniente Que no se entienda Ajá Entonces Es importante Que si algo Se va a comentar Si algo se va a decir Pues bueno Lo tenemos que Este Decir O aclarar Ahorita en este momento Ajá Así que pongan Mucha atención Por si alguien Quiere intervenir Con algo Si tu sesión Se corta Por problemas De conectividad No importa Vuelve a conectarte Esperamos que el modem O la luz Regrese rápido Te conectas No No soy El El Classroom No está configurado A manera de que Siempre les permite La entrada A los alumnos Aquí te conectas Y ya conociendo El código Tú puedes entrar Es obligación De cada alumno Ponerse al día Las actividades Por supuesto Totalmente Es tu obligación Esta Parte de ver ¿Qué es lo que estamos Checando? ¿Qué es lo que Vamos a ver? Entonces Lo importante Leer Para el caso De la ausencia O abandono De las sesiones De la videoconferencia Pues bueno Si hay algún motivo Personal Que no estuvo presente Hoy mi alumno Consecuentemente Vía Facebook Ya me estará informando Ya sea él O papá Si es algo Ya un poco más complicado Mejor papá o mamá Un escrito En Facebook Como les comento Para que me indiquen Claramente Cuál fue el motivo De no aparecer Tal fecha En mi clase Ajá Supongamos que Pérez Pérez José Daniel No está hoy Pues bueno Ya Se le Al menos Se exime El día de hoy La Este hecho De no presentarse Ya me lo comunicará A lo mejor La próxima semana Si es que va llegando Pero también Él tiene que leer Pero ya de Conociendo los 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 lineamientos Tiene que Enviarme esa información Para que me quede Como referente Recuerda Cinco Inasistencias Durante todo El periodo escolar O al inicio Como gusten Pero que sean cinco Ya la jefa De materia Les estará Haciendo las llamadas Pertinentes O incluso menos Ya les estará Haciendo las llamadas Correspondientes Directamente Ahí en tu casa Y en mi caso Pues es un referente Para que una más Ya te esté dando de baja Así de fácil ¿Sale? Entonces Por favor Se te va a pedir Que Este Todo este tipo De cosas Los justificantes O cosas Donde no estés Aquí al pendiente Me las escribas Ahí para enterarme No sé si hay alguna duda De lo que acabamos De mencionar Por el momento Kevin, Sayuri, Javier ¿Dudas? Oh my Una profesor ¿No? ¿Todo bien? Ok Bien Yo sí tengo una Adelante Coméntalo Este Las Normas ¿Dónde se las vamos a enviar? No, las normas No me las envían Las normas Es para que las tengan Ahí presentes Para ustedes Así es No, no Estamos en bien Bien Gracias Presentación personal Y espacio adecuado Me voy rápido A los puntos importantes Ingresar siempre Con tu nombre Y apellido Eso no hay problema Porque el mismo Colegio de Achilleres Pues ya Subió la base De datos a sistema Y ya Este Claro Pues ya inmediatamente Ya siempre van a aparecer Con su nombre Es un dato Que bueno Creo que hasta donde sé No se puede modificar No se puede cambiar Ajá Si puedes agregar A lo mejor Que una fotografía Una cosa así Pero Cambiar este tipo De cosas Está completamente Inhabilitado Esto quiere decir Que si yo como profesor Veo una persona Con algún apodo Un sobrenombre O una persona XY Ajena A la clase Pues inmediatamente Lo sacamos Preferentemente Se requiere Que la cámara Permanezca Ojo Permanezca encendida Ajá Pero sabemos bien Que a veces pues Dada la situación Que es Temprano Queremos permanecer En anonimato No queremos Que nos vean Porque nos da pena Entonces pues bueno No hay ningún problema Pero eso sí Si quieres participar Tienes que abrir Mínimo la cámara Unos cuantos segundos ¿Sale? Por ejemplo Este Si le hago una pregunta Directa a Kevin Michelle Hola Kevin Michelle Muy buenos días ¿Si me escuchas? Sí, ma' Sí, ma' Supongamos que A Kevin Le hago una pregunta A ver Kevin Este Para ti ¿Qué es el Office 365? ¿Qué experiencia tienes Con el manejo De esta suite? Entonces Él Antes de contestar Tendrá que abrir Su cámara Me tendrá que exponer Su punto de vista Y una vez expuesto Lo cierre inmediatamente Si Kevin me dice No, que no tengo cámara XY, etc Ah, bueno, no importa Pasamos a la siguiente Ajá También estamos en el derecho De no contestar Ajá Ilse Jesús Eric Daniela Y así Y si de plano también Si nadie quiere abrir su cámara Bueno, ni modo Nos perdemos de actividad Nos perdemos de los puntos extras Y solamente con las prácticas Y demás que hagan Ajá Pero eso sí Si a alguien Yo le hago una pregunta directa Durante el semestre Sí tendremos que abrir la cámara Para contestar No sé si eso queda estrictamente claro Ok Sí, maestro Sí, maestro Muy bien Muy bien Durante las sesiones Los alumnos permanecerán En las clases que correspondan Evitando no salir Y no entrar a cada rato Bueno Si es ir al sanitario O regresar Pues trata de que las cosas Sean rápidas ¿Vale? Para que no haya ninguna situación De lo contrario Pues si luego Se pierden ustedes mismos La sesión El alumno También No debe utilizar objetos Que distraigan su atención El uso de celulares Tabletas Queda totalmente abierto A su uso Yo no tengo problema Ajá A lo mejor hay uno Que toma esto Que no usen el teléfono No usen eso Pero pues si es la única manera Para poderme comunicar Con el maestro Pues como le hacemos ¿No? Entonces si Queda totalmente abierto Si ustedes incluso Quieren tomar fotografía Con celular Y estar en su computadora Quieren hacer uso De su tableta Para tomar notas Etcétera No hay ningún problema Si ustedes le dan Un uso Diferente Jugar Chatear Estar viendo películas Temprano Pues bueno Ahí si ya Ya es tercer semestre Chicos Ya cada quien Toma las decisiones Para bien o para mal Pero pues saben bien Que eso al final Pesa en la evaluación Para algunos Se consideran faltas Al marco de convivencia Cuando Las faltas de respeto Y agresiones verbales Son directas A cualquier persona Del plantel Ajá O incluso Entre compañeros Está muy 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 Penado esa parte Incluir continuamente En comportamientos Que impidan El desarrollo De actividades También Si abro una pizarra Y la están rayando Suspendo Y este Empiezo yo a A poner este Llamadas de atención A quienes lo están haciendo Ajá Utilizar lenguaje altisonante O gestos obscenos Que lastimen la Dignidad De algunos de nosotros Por supuesto También Nada que ver Referirse a compañeros Utilizando apodos O expresarse mal de ellos En comentarios Igual Ajá Son situaciones Que la verdad Te voy a ser honesto Jamás 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 Me han pasado Ajá Yo tengo ya más de 22 años Ya dando clase En instituciones Jamás ha habido Ningún problema Ni en la parte presencial Ni ahorita Mucho menos En la parte virtual Entonces Si te voy a pedir Por favor Que nos manejemos De manera conveniente Esto si es lo que Normalmente Si veo aquí Muchos detalles En la entrega De tareas plagiadas Copiadas O ajenas Mira Te voy a decir En primer semestre Como que bueno Todavía por ser De primer semestre A lo mejor Te hago La llamada de atención Porque si te la hago Les hago a uno La llamada de atención Esto no debe de ser Etcétera Y bueno En segundo Igual Tratamos de otra vez Como que encarrirarlos En el camino Pero ya en tercer semestre Cuarto de más Ya a partir de aquí Si yo logro ver Documentos Que al leerlos Al revisarlos Son exactamente igual A dos Tres Cuatro O más Inmediatamente Todos tienen cero Yo no me dedico A buscar Ni indagar Ni a mucho menos ¿Si? Y hay chicos Que de repente Me dicen Maestro Es que yo no sé Por qué saqué cero Si yo hice mi documento Si pero ¿Crees que es igual a otro? No ¿Cómo crees? Si yo no Tan fácil Ahora sí que Como dicen Los mato con esta Este El archivo Que tú subes a Meet O a Classroom Propiamente dicho Solamente lo pueden ver Dos personas Nadie más La persona Quien lo hace Quien lo elabora Que son ustedes Y la persona Quien lo revisa No hay más No es como Un repositorio Tipo Google Drive Donde tengamos Carpetas de todos Los chavos Ahí presentes Y que cada quien Agarre una carpeta Y a ver Este me interesa Lo descargo No No hay eso No hay esa posibilidad Pero si ustedes Se prestan al juego De que a ver Se lo paso a mi compañero A mi novia A mi novio Etcétera Y por alguna situación No lo cambia O lo medio modifica Porque así se ha visto ¿No? Medio le cambia Dos que tres Cosas Pero en esencia Es lo mismo Van para atrás ¿Sale? También Información Que de repente Les diga Investiga este concepto Por favor Porque los conceptos Son muy sencillos De investigar Muy fáciles No es de copiar Y pegar lo primero Que encuentras En un portal No Eso no sirve Eso no es aprender Implica primero Leer Entender Que es lo que me está Pidiendo el docente Y una vez que lo tenga Ya bien puesto en la mente Lo escribo Lo capturo Pero también No capturo Dos, tres líneas Capturo al menos Una media cuartilla Una cuartilla Lo mucho De lo que me está Proponiendo Como investigación ¿Sale? Entonces Eso sí es muy penado En ese sentido Entonces sí Les voy a pedir Por favor Que si vamos A hacer buenos Trabajos Desde el inicio Pues eso ya Lo tengamos en mente Y por favor No se presten Al juego De estarse pasando Los archivos Cada quien Tiene la responsabilidad De hacer Lo que tenga que hacer Si le puedes ayudar A ver Mira La información La encontré En este enlace Órale Te lo envío Punto Pero ya de ahí Haste bolas Tú ya sabrás Qué es lo que pones Pero no envías Tu tarea ¿Sale? Si queda aquí también De nuevo repito Estrictamente claro Cómo vamos a estar Solicitando los productos Sí, profe Sí, profe Ok Perfecto Que conste que de una vez Lo estamos comentando Chicos Para que no haya problemas Medidas disciplinares Tres Los hábitos Como saben Siempre son muy importantes Para el desarrollo De los estudiantes Es decir En otras palabras Dentro de esos hábitos Y demás cosas Que queremos que ustedes logren Pues para facilitarles las cosas Ahí dice Algunas clases serán grabadas Yo te puedo decir Que todas 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 Categóricamente Las clases Van a estar grabadas Si de repente A lo mejor Digo Es tecnología De repente Por ahí Hay algunos Errores en grabación No se logra Grabar bien a voz O de repente Truena aquí El software Que uso para grabar Pues bueno Ya les repongo yo El video Con algún otro grupo Ajá Para que también Puedan checar Qué es lo que vimos Ajá Entonces Pues bueno Ahí va a estar Las grabaciones En caso de incurrir A faltas de disciplina Reiteradamente Pues el profesor Te saca Aquí de plataforma Ajá Y pues bueno También padres de familia Si es que nos acompañan Pues tráiganselos Es bueno Que también nos escuchen Que también Si hay alguna Algún inconveniente Alguna aclaración De una vez Es importante Escucharlos Porque ya después Ya este Conforme a esto Si ustedes me están diciendo Si no hay duda No hay duda No hay duda Es porque ya estamos firmando Sale Que no hay mayor situación Primero Padres de familia Si es que alguno de ustedes Me escucha O en general Díganles por favor Que también ustedes Chicos Pues ellos Inviertan un poquito De tiempo En revisar O supervisar Este Las clases virtuales Hay veces que me he enterado Que en alguna junta Con padres de familia Que de repente nos dicen Profesor Es que yo no sé por qué Mi hijo tiene cuatro Si es que todo el día Lo veo ahí sentado En su computadora Trabajando Bueno Yo les digo Es que una cosa Es ver que el chavo Está ahí sentado Y otra cosa Es acercarte a papá Para ver Qué es lo que está haciendo Que son cosas diferentes ¿No? Entonces Importante Que se acerquen Que vean ¿Verdad? Qué es lo que están haciendo También Que supervisen Correo electrónico Del alumno Ajá O en este caso La El Facebook También Que vamos a estar trabajando Para solución de dudas Ajá Ya conocen también La página web Y el Facebook Tanto papá Como mamá En teoría Al igual que el alumno Eso sí queda claro Ya conocen las dos páginas No tienen problema con eso Ok Entonces Pues bueno Este es el site De Del colegio Donde estamos viendo aquí Somos lobos Somos bachilleres Lo están actualizando Lo van a estar ahorita Ya en pocos días Ya emitiendo Nueva información Y Este es Digamos Como que la página Luego en Facebook Esta es la que Todavía trabajábamos En semestre pasado Es un poquito Distinta A la de los Famosos Grupos Ahorita Los Los este ¿Cómo se llama? Los códigos de clase Pero bueno En teoría Esta es la La página del colegio Ya también la están actualizando Y pues bueno Estos son los dos Mecanismos importantes Para que ustedes Conozcan información Afín De cómo es De que este Pues está llevando a cabo Las Los mensajes Institucionales Recomendaciones Cursos A lo mejor Cosas por el estilo Entonces Importante checarlo El micro Pues debe de estar Permanentemente apagado Así como estamos todos Para que se escuche Al menos el ruido ambiental Que de repente Tenemos por acá O la voz del maestro Ajá No hay ningún problema Y en la medida De sus posibilidades Se recomienda tomar clases En escritorio O mesa de trabajo ¿Verdad? En un lugar cómodo Sentado Bien puesto Enterándote De las cosas Que tienes que hacer Este Para poder Poner atención Mantener los respaldos De información En unidades De almacenamiento Flash ¿Qué quiere decir? Es unidades De almacenamiento USB Estas unidades Pequeñas Si es que ya no se tiene Espacio en disco duro Pues lo puedes hacer Si no Pues lo puedes ir grabando Ahí en tu En tu En tus PC Yo recomiendo Que tengas algo como esto Que tengas una carpeta Bachillere Y en bachilleres Pues tengas todas tus Materias Ahí puestas ¿No? Matemáticas Química Física TIG Las que sean Eso Obviamente Por un lado Estamos viendo Que el alumno Está procurando Llevar un orden En sus asignaturas Y por otro Está organizando Los productos Que está elaborando Y eso es Bastante bueno Entonces Si sería Padre Que organizaran Así sus archivos Porque de repente Si empezamos A subir luego Cosas Completamente ajenas A lo que estamos pidiendo Presentarse Preferentemente Limpos y peinados Para cuando se abra La cámara Y puedan participar Procurar Tomar desayuno ligero No ingerir alimentos Durante la sesión Mira Si vas a ingerir alimentos Pues este Que sean Con este tipo de cosas ¿No? Así Totalmente Cerradas Ajá Donde nada más Abras un como Chuponcito Y ahora Ahí estás tomando agua Estás tomando un café Ajá Evitando que se vaya a regar En el escritorio ¿Verdad? O en el O en la máquina Digo Tengo por ahí Todavía la Recuerdo bien Que el semestre pasado Un chico regó café En el teclado Entonces pues Adiós PC ¿No? Entonces con mucho cuidado Por favor Porque Pues es la única manera Ahorita en que nos podemos Comunicar Y sobre todo Tu herramienta de trabajo ¿Vale? Que pues sabemos bien Que es costoso El equipo Hay que procurar Cuidarlo Queda prohibido Tomar sesiones Acostados Así que Ya Vamos para arriba Vamos para arriba Nadie acostado Ya debe de estar Ya todo el mundo sentado Y escuchando Que es lo que vamos a hacer Para que intervengan Ahorita con alguna Este Opinión Que se yo Etcétera ¿Sale? Entonces ya Siempre Bien puestos En su mesa Trabajando Eh Comportamiento y responsabilidad De los alumnos Los alumnos Los alumnos deberán Mantener una excelente Conducta Por supuesto Siempre Llegar a clase Con dudas Bien identificadas Es lo recomendable Para que yo les pueda Dar una respuesta Adecuada Llegar a clase Virtual contextualizado También por supuesto Es algo muy importante Saber que es lo que hice O lo que voy a hacer Como alumno Ajá Para eso El que es lo que hice Implica que haga los productos Que haga Un Word Un Excel Un PowerPoint Ya no Sino un Word Un Excel O una herramienta De otra naturaleza Que ahorita van a conocer O al menos leer la información Que el profesor Nos está compartiendo Ajá El chat En la clase Virtual Y los mensajes En tablón De Classroom Son herramientas Exclusivas Para representar Dudas relacionadas Con lo que se expone En cada una De las actividades Ajá Es información Importante Ajá Por parte De los alumnos Y ojo Los mensajes En este tipo De herramientas Son leídos Por todos Por lo que siempre Tenemos que conducirnos En un ambiente Respetuoso Y cortés Si tú empiezas A empezar A poner cosas Que están completamente Fuera de perfil Inmediatamente Nos enteramos A través de la fecha Hora Y por supuesto El nombre de la persona Ajá A partir de que También recuerda Que todos los papás Jefes de materia Directivos Entran De repente Se dan una vuelta Para ver Qué es lo que estamos Haciendo nosotros En las diferentes Clases virtuales Y ellos tienen acceso A ver Qué es lo que está sucediendo En cada una De las plataformas Entonces Abusados Por favor En esa parte Los alumnos Seguirían las indicaciones Del profesor Por supuesto Para la elaboración De productos Deberán proceder Con integridad Y honestidad Es lo conveniente Y explicamos El por qué Es responsabilidad Perdón El alumno Es responsable De la forma De cómo envía Los archivos Por supuesto Y aquí Hago un paréntesis Me ha tocado Ver en semestres Pasados Que al momento De revisar Un producto Y descargarlo Me encuentro Con un documento En Warren Blanco O me encuentro Con documentos Que son de geografía Historia De otra área Que nada que ver Con el tema De tecnología Entonces Mira Yo lo que hago Es Si lo descargo Y lo veo Si tengo tiempo Sobre todo En tema de revisión Lo que hago Es enviar tu mensaje Por favor Cámbialo Lo antes posible Para que me puedas Entregar el bueno Y lo puedas revisar Yo esperando Que en el poco tiempo Los chavos Lo puedan ver Y de esa manera Lo puedan modificar Inmediatamente Después de revisar Ese grupo O sea En este caso Ustedes Vuelvo a pasar Para ver si ya Lo cambió el chico Si es así Pues ya lo reviso No hay ningún problema Pero hay veces Que los tiempos Los tenemos Muy, 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 muy Cortos En cuestión de evaluación Entonces Si esto es así Pues prácticamente Nada más te digo Sabes que este producto No cumple con lo esperado Pues ya tienes ahí un cero ¿Sale? Entonces Yo espero Yo espero En la medida De sus posibilidades Que se fijen Por favor ¿Cuáles son los productos O archivos Que les estoy pidiendo? Para que de esa manera Me puedan entregar Prácticamente A la primera Pues el producto Bien elaborado ¿Sale? Lo repito Porque pues prácticamente La parte Al menos aquí Con nosotros En retroalimentación Pues es muy Muy vaga Ajá No es este No es como que Muy concisa Prácticamente En lo que explico Detalles De cómo elaborar Las cosas Los videos Que les dejo Pues de un día Para otro Ya estamos viendo Otra aplicación Hoy vemos Word La siguiente Vemos Excel La siguiente Vemos Saint Etcétera Y así Por así Entonces Si necesito Nada más Que hagan bien Las cosas Y si hay Este tipo De situaciones Pues ya les comento El alumno Lleva el control De las actividades Claro Usar correo institucional O de contacto Si Por supuesto Bajo el tenor Que ya habíamos especificado ¿Cuál es? Que solamente El correo electrónico Va a ser para cuestiones Digamos Muy 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 especiales Donde el alumno No esté entrando A la plataforma No esté entregando Actividades Me lo tienen que expresar Ampliamente Para ver De qué manera Puedo ser Un tanto más Flexible En el sentido De pedir Algunos productos Y que obviamente Puedan ir pasando Los cortes Ajá Y nada más Ajá En su mayoría Todo es vía Facebook Ajá Trabajar para Resolver dudas Y demás Ayudar a mantener Los debates Chicos Por supuesto Los debates son Un ambiente sano Que favorece Pues precisamente El intercambio De información Si abrimos El tema De hablar De office O hablar De Cain O algún otro Tema importante Pues tratemos De que todo esto Se lleve En buena medida Para que participen Para que ustedes mismos Generen puntos extras Y pues de esa manera Puedan acreditar De una mejor forma El semestre Las participaciones Son punto tres Ustedes dirán Bueno ¿Por qué tan poquito? Pero bueno Punto tres Si ustedes Hablan un par de veces El día de hoy Y después La próxima clase Otro par de veces Pues ya ahí Estás generando Cerca de 1.3 puntos Aproximadamente Y si va siguiendo Esa lógica Pues si tú entregas Unas buenas prácticas Generas un 8 Más el 1 o 2 puntos Extra Pues ya tienes El 10 asegurado Con el solo hecho De hablar De comentar De hacer las actividades Extras que les voy a proponer De participar En cajuts Todo este tipo de cosas La verdad es que Tienen un montonal De opciones Como para poder generar 10 ¿Sale? Ya lo demás Pues bueno Si ya no entregan cosas En tiempo y forma Si ya el alumno No las hace Con la calidad suficiente Pues Ya va decreciendo La calificación Es responsabilidad De los padres De familia y tutores Cuidar las situaciones Que llegaran A presentarse Dentro del hogar Digamos Esto va para cuestiones Luego embarazosas Donde de repente A lo mejor Nos están llamando La atención O hay alguna discusión Pues bueno Si es necesario Que salgas Nada más dime Profesor Voy a tener que Despedirme un poco De la clase Regreso Si ya no regresas Me lo dices Vía Facebook Que fue lo que pasó Para ponerte Un justificante ¿Qué es un justificante? Un justificante Un justificante Es para mí Es un elemento Intermedio Que no te quita La Bueno Que no te pone Una inasistencia Pero tampoco Te da La asistencia Puesto que no estuviste El 100% En la clase Ajá Solamente Es un evento Informativo Donde le estás diciendo Al profesor Cuál fue la situación De Por la cual No lograste presentarte A la sesión Por algún motivo Pero ya con eso Ya estoy enterado Ya estoy Con el dato No es la inasistencia Repito Pero tampoco El puntito ¿Sale? Para que lo tengas Bien claro ¿Esto por qué lo hago? Porque de repente Jefa de materia Nos pide Bueno a ver En tu lista ¿Por qué Pérez Pérez Juan Daniel Ya tiene cuatro Inasistencias ¿Qué es lo que Ha pasado con el chavo? Bueno pues es que Simplemente Ya me informó Que está teniendo Este tipo De situaciones Maestro Entonces con eso Pues ya Tengo yo manera De justificar Pero la verdad Es que a veces Los chicos Ni siquiera Invierten tiempo En eso Ajá Ellos nada más No se presentan No se presentan No se presentan Y simplemente Generan esas cuatro faltas Y me pregunta ¿Qué ha pasado? No tengo idea Ahora sí que si quieres Llámale directamente A los padres de familia Para ver Qué es lo que Está pasando ¿Sale? Entonces Ahora sí que evítense Por ahí las llamadas De atención Directamente Justificando Vía Facebook Qué es lo que Ha sucedido Si es que no Se llegasen A presentar En clase Si se requiere Aclarar Alguna situación Personal Donde pues ya Rebasen al profesor Pues para eso Está la jefa De materia Repito Su nombre es Licenciada Jacqueline Dimas Ella es nuestra Nueva jefa De materia A partir de este semestre Una excelente Compañera de trabajo Una excelente maestra Y pues bueno Ya está ahí Con nosotros Ahora Como jefa Del área De tecnologías Y salida ocupacional Ok Bien Hasta aquí chavos Alguna duda Algún comentario Algo que quieran Al respecto Decir No No Ok Muy bien Agradezco los comentarios Continuamos entonces Bien Las aplicaciones Que vamos a trabajar En tercer semestre Son estas Primera Son estas dos Que son las más básicas Y que ya conocemos De nueva cuenta Con las dos perlas Más importantes De Office Word Y Excel Obviamente El contenido Del programa Cambia No es lo mismo Que hemos visto A lo largo De periodos pasados Si necesitamos Tener claramente Muy en cuenta Lo que hemos hecho Ahorita ustedes Ya deben de contar Con elementos Como Que es un hipervínculo Como crear un hipervínculo Como modificar El tamaño De imágenes Colores Todo lo que tenga Que ver con efectos Justificar textos Eventos de negrita Cruciva subrayado Tipografía general Cómo poder poner Encabezado Pie de página Márgenes Todo este tipo De cosas en Word Y las que hemos visto En semestres pasados Pues prácticamente Son las que Ya debes de Conocer Y conocer muy bien En el caso de Excel Fórmulas Funciones Son No van a ser tan requeridas Para este semestre Pero Si es importante Que conozcamos Al menos Cómo empezar A adecuar A una de estas cosas Para poder Generar los resultados Convenientes Vamos a trabajar Otro tipo de cosas Orientadas a bases De datos A listados A formatos También de De celdas Y demás Pero si necesitamos Excel Que es uno de los Programas Que a veces Se le complica Más al chavo Bueno La idea Es recordar Que fue lo que Hemos hecho En semestre pasado Powerpoint Ya no hay Powerpoint Ya quedó En primer Y segundo Semestre Ahora Hay algo Que se hace llamar Pensamiento Computacional Ajá Y pensamiento Computacional Trae consigo Dos Dos cosas Importantes Algo que se hace llamar Scratch Y algo Conocido con el nombre De Saint Ajá Ambas cosas Las podemos manejar En ambiente online Es decir Ambos programas Los podemos utilizar En la internet Sin necesidad De instalar software Salvo el caso De la parte de Saint Saint Si me gustaría Que lo instalaran Si pueden En sus equipos De cómputo Si tienes celular Tableta O de plano No tienes espacio En disco O te están prestando El equipo Y no quieres Instalar nada Pues bueno Puedes utilizar La parte De en línea Ajá Lo voy a mostrar Para que de una vez Te vayas familiarizando Con los entornos Al terminar este video Si me gustaría Que en el transcurso De esta semana O fin de semana Te metas un poquito Te empapes De información Básica De que es Scratch Que es Saint Para que lo empieces A conocer Por favor Lo encargo ¿Vale? Ve leyendo Ve viendo Que este Canales De información Tienen estas plataformas Porque pues para esto Hay toda una comunidad De desarrolladores Hay una comunidad Específica Para animación Que tiene que ver Con el ámbito De la programación A base de Lógica de bloques Y bueno Chicos de primaria Secundaria De todo el mundo Y gente De otro nivel Pues comparte Proyectos Comparte algunas cosas Que ellos hacen Para ir aprendiendo Todos en conjunto En el caso de Saint Tiene que ver Un poquito más Con la Le pongo así Pre-programación Porque es Programación Ya meramente Es como que ya Más estructurada Donde vamos a ver Cómo declarar Una variable Cómo declarar Una constante Ciclos repetitivos Iterativos Tomas de decisión Estructuras un poquito Más complejas Si es que nos dé El tiempo Pero en esencia Básicamente es esto ¿Sale? Y bueno Ya tienen que ver Con Con un primer Acercamiento Con cosas como Manejo de Programación Basada en objetos Que ya después Eso si ustedes Deciden en quinto semestre Pues ya lo veremos Con Java Pero si son como Que el par de aguas Para saber Cómo aprender A programar Y por qué nos interesa Que los chicos De hoy en día Tengan este conocimiento Pues tan simple Como hoy en día Todo se maneja Por computadoras Así de sencillo Es el nuevo Alfabetismo Mundial Ajá Si en algún momento Llegó la imprinta ¿Verdad? Como parte Del mundo En general Para que las personas Estuviésemos Metidos en lecturas Libros Para poder aprender Era una nueva forma De aprendizaje Mundial Pues hoy En pleno siglo XXI Y hace un tiempito atrás Pues ya la programación Es la nueva Forma de aprender A desarrollar Aplicaciones Programas Y muchas cosas Que incluso videojuegos Este se están tocando ¿Vale? Y es el nuevo Entorno De alfabetismo mundial Ajá Entonces pues es importante Que también ustedes Lo conozcan Las plataformas De modelado E interactividad Pues bueno Ahí tenemos Google Tenemos Bing Tenemos Yahoo Cualquiera que ustedes gusten Pues bueno Es importante Que nada más Lo sepamos usar Ya saben cómo Nada más es para Buscar la información Leer y modelar Mindomo Como mapas mentales Vamos a utilizar Mindomo Para crear estos mapas mentales Ya después Lo irán conociendo Los cuestioneros de Yahoo Si los vamos a utilizar Un poco más Ya frecuentemente O a algo de genial Y probablemente Pero en esencia Kahoot Pues es para incrementar Pum Y el repositorio en línea El repositorio en línea De OneDrive Es este Ajá El repositorio en línea Es básicamente Para que ustedes Tengan la oportunidad De subir archivos De resguardar Información importante En su PC Úsenlo por favor Tenemos la verdad Un amplio margen De almacenamiento De información aquí El convenio Que hace bachilleres Más bien Microsoft Con bachilleres La verdad es Bastante beneficioso De entrada Tenemos un office Completamente gratuito Y por otro Pues un dispositivo Virtual de almacenamiento En la nube Para poner cualquier cosa ¿No? Ya de por vida Bueno De por el momento Ahorita aquí En tu área De tecnologías Entonces Si sería bueno Que lo Que lo utilizara ¿Vale? Bien Y pues esto Prácticamente sería todo Ajá No sin antes Les digo Voy a este Pongan atención Voy a abrir Las dos aplicaciones Que vamos a ver Damos clic por acá En el símbolo de más Para poner una nueva Un nuevo portal Y si nos vamos A la parte de Scratch Solamente escribimos eso Scratch S-C-R-A-T-C-H Así Scratch Y le damos clic Acá Al primer enlace No se preocupen Si ahorita no entra No estoy siendo muy rápido En el sentido Del video Recuerden que esto Se está grabando Y ahorita ya más adelantito Pues ya Lo pueden ver Esto es Scratch Scratch en línea También existe una versión Que te digo Que puedes instalar No es necesaria Lo podemos hacer aquí Totalmente Eh Bueno Aquí tenemos El banner de presentación Ajá Tenemos el menú Tenemos algunas cosas Que proyectos destacados Por parte de la comunidad De desarrolladores Estudios destacados Eh Proyectos Eh Estudios También de diseño Lo que la comunidad Este Reinventa Ajá Cosas que precisamente Descargan De esta comunidad De desarrolladores Y cualquier persona Como nosotros Reinventan el El lado Este Oscuro De la luna Ahí tenemos Otro tipo De Invenciones De personas De diferentes Partes del mundo ¿No? Y bueno Si alguien se interesa Por esto Puedes ver tú El video Que lo voy a correr aquí Es un video cortito Vamos a checarlo Por favor ¡Suscríbete! 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 Muy bien Pues esto es Scratch Esto es parte De la Visión general De lo que podemos hacer Animaciones de este tipo Que básicamente Son en 2D Son animaciones En 2D Muchas de ellas Trazadas en Ahora sí que A mano alzada Con mouse Algunas otras imágenes Que también podemos Colocar de internet Incluso Vieron por ahí Una persona Que hace el efecto Como que de comer Y desaparecen los objetos Entonces Todo este tipo de cosas Son parte De De lo que podemos hacer En este En esta Plataforma Como saben ustedes El semestre La verdad Es bastante Corto En muchas cosas No podemos ver Ampliamente Lo que Scratch Proporciona Es un mundo De 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 información Pero al menos Vamos a aprender A hacer algo básico Sencillo Que si ya a ustedes Les gustó Les interesó Pues a lo mejor Estamos viendo aquí Algunos futuros animadores Ya después En universidad O ya a nivel profesional Quienes se interesen Por el mundo De la animación Pues es bastante Bien bien requerido Y muy bien pagado Entonces Si alguien lo quiere Tomar como una carrera Profesional También es muy Muy bueno ¿Sale? Entonces Aquí está uno De los primeros programas Que vamos a trabajar El otro Que también se puede hacer A nivel online Es Saint Si tú escribes Saint Online O Saint En línea Vamos a entrar A este Que se llama Rollup Es www.rollup.com Saint Es el otro Paquetito Que vamos a Trabajar Para poder desarrollar Los principios De programación Estructurada Entonces En esta plataforma Tenemos aquí Algunas representaciones O imágenes De cómo está compuesto Tenemos de este lado El símbolo De la aplicación De tal manera Que si bueno Aquí le ponemos Lanzamiento en línea Nos va a pedir En que este En algún momento dado Nos conectemos O nos logueemos Con nuestro Con nuestra cuenta institucional O la cuenta personal Cualquiera de las dos Ya después les voy a decir Cómo está Pero bueno Nos podemos Este Escoger Google Si les aparece Esa ventana Escojan Google Y simplemente Seleccionen Cualquiera de las dos Cuentas Que tengan ustedes Para poder relacionar Esta misma Con el sitio Que nos va a dar La oportunidad De trabajar aquí Entonces Una vez que tengan eso Les va a dar Dos cosas Uno Que dice Actualizar ahora Eso implica pago Eso implica Que nosotros Paguemos Por el servicio De que nos está dando Esta plataforma Y la otra Es la gratuita Que es esta Iniciar Zen Con capacidades Limitadas Le damos un clic Esperamos a que Zen se cargue Y rápidamente Ya tenemos ahí Nuestra Plataforma Lo padre Es de que aquí Incluso Podemos crear Un acceso Directo A nuestro PC Con un icono O Un menú Directamente También acá En nuestro PC Si alguien Gusta hacerlo Le pone Aceptar Y ya te va A quedar Como un acceso Directo Ahí en el escritorio Si no lo quieres Le pones Cancelar A esta ventanita Le ponemos X Y ya tienes Ahí ya Tu Plataforma De trabajo Este es el software Que nosotros Vamos a utilizar Llamado Zen Te digo Ambos Se pueden trabajar En ambiente De internet Pero también Si alguien Tiene la facilidad De instalar Zen En su PC También lo puede hacer Sin problema Simplemente Te vas A otro portal Donde digas Descargar Zen Entramos a este Primer elemento Que nos busca Aquí en Google Que dice Zen Searchforge .net Entramos acá Y tenemos Las tres plataformas Principales De sistemas Operativos Linux Mac Si alguien Tiene Mac Pues aquí tienes La opción Para poderlo Instalar Aunque está Medio Una chica Creo que El lunes El martes Lo empezó a instalar Y creo que Es medio Quejoso En la instalación Medio especial Digo Mac es Sumamente cerrado En muchas de las cosas Entonces Este Pues bueno Si no se pone Instalar Ya lo pueden Trabajar en línea Pero Windows Que somos casi El grueso De la población Estudiantil No tenemos problema Ajá Escogemos Windows Descargar el instalador Ahí está Descargar el instalador Exe Y esperamos A que esto Nos dé Un conteo En cero Una vez que nos dé El conteo En cero Nos va a mandar La típica ventana Para que podamos Descargar el software Y podamos Instalarlo En nuestro equipo Ajá Al instalarlo ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a observar? Pues algo como esto Si tú te vas aquí A la lupa O al buscador Y escribes Same Pues te va a aparecer Aquí la aplicación Si tú lo abres Ajá Si tú abres ahí El programita Ajá Este es el que tengo Aquí en línea Que lo voy a hacer Aquí en pequeñito Para que se pueda Puedas ver Ambos ambientes Ajá Este es el que tengo Aquí en línea Y el otro Es Ahorita que salga Ahí está Es este Ajá Este es el que El same Que se instala De manera local En tu PC Entonces como ves Ambos Son lo mismo Se presentan igual Tienes el mismo menú Tienes los mismos Este Menús también De indicadores Ajá No hay tanto problema Y esto es lo que vamos a trabajar Al menos en el ámbito De pensamiento computacional Bien Hasta aquí Con lo que acabo de exponer Alguna duda Alguna pregunta Que tengan ustedes Bien Bien Entonces La primer tarea Para todos La primer tarea Aparte del cuestionario Que ahorita antes de irnos Me lo tienen que llenar Es Que se metan un poco En estas plataformas Por favor Que investiguen Que lean Ajá No me vas a hacer Ninguna tarea como tal Ajá Ni un escrito A lo que voy es un escrito No me vas a presentar Un producto como tal No Pero en mientras Si quiero que te enteres Un poquito De cómo trabajar Cómo Este Qué información Nos da cada uno De estos Portales electrónicos Para que tú te empieces A empapar De algunas ideas De algunas cosas Que vamos a estar checando Repito Es scratch Punto Me Punto Edu Ahí está Si gustas Les voy a dejar Más fácil Aquí el enlace Ya quien guste Pues ya ahorita Puede jalar La La dirección Electrónica Se lo voy a poner aquí Les voy a poner Enlace Para scratch Ahí está Si alguien lo quiere considerar Y les dejo aquí El enlace también De same Ya para que De una vez Ya lo tengan ahí presente Ya no lo busquen Ajá Lean un poquito de esto Y quien tenga oportunidad Por favor Instálenme same En su pc Ajá No es necesario Pero quien tenga La oportunidad De hacerlo Háganlo por favor Sería muy recomendable Puesto que corre Más rápido En los programas Hay un poquito De mayor facilidad En la instalación Cuando se tiene ahí En el pc ¿Sale? De todos modos No hay ningún problema En ambos ambientes Vamos a estar modelando Ajá Bien Termino entonces Mi exposición Con la parte De El nombre De la jefa De materia El nombre De un servidor Ahí tenemos Israel Alejandro Pimentel Correo electrónico Búscame en facebook Por favor Como Alejandro Pimentel García Sin el acento Ahí se me pasó El tema del acento Pero es sin acento García sin acento Y el nombre De la jefa De materia Licenciada Jacqueline Arimas Y ahí tenemos El correo Electrónico ¿Sale? Ok El correo electrónico De ella Es para que Pues cualquier cosa Que también Les pueda atender En cuestiones De cuentas De que no ubico Un maestro Un aula virtual Que se yo Un montón de cosas También con la maestra Pueden referir Comentarios Para que les pueda Resolver ¿Sale? Bien Comentarios generales ¿Algo que decir? ¿Nada? No No Sale Bueno Pues entonces Sería todo Ya para la próxima Necesito que cambiemos Un poquito el estilo ¿Eh? No quiero estar Haciendo preguntas Y que solamente Una persona me conteste ¿Sí queda claro eso? Sí profesor Sí profesor ¿Siempre? Sí profesor Entonces ya se me despabilan Chavos Ya se ponen activos Porque ya es clase Acuérdate Estamos en clase A pesar del tema Pandemia Este Ya estás iniciando En esta semana Ya las clases formales Por favor Necesitamos Respeto Y necesitamos Por favor También que estén Metidos e interesados En el área ¿Sale? Entonces por favor ¿Ok? Bien Entonces pues me despido Nos vemos La próxima sesión Y ya empezamos Con la primera semana De trabajo Ya pasamos lista Y ya empezamos De manera formal Gracias Que estén muy bien Nos vemos Les encargo ahorita El formulario Por favor Antes de las 9 de la mañana Para que yo tenga Esa información Gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!